Seguimos hablando de seguridad precisamente para combatir el homicidio en Medellín. La alcaldía puso en marcha un protocolo de seguridad denominado Nada Justifica el Homicidio. La estrategia busca proteger a los ciudadanos y activar rutas que permitan preservar las vidas de posibles víctimas. El propósito es empoderar a los habitantes de Medellín sobre el uso de la línea 123 y que cuando sientan que hay una vida en riesgo, tomen la iniciativa de llamar. Las autoridades ya tienen dispuestas unidades de reacción inmediata con policía y personal psicoterapéutico de la administración municipal para atender los eventuales riesgos de homicidio en la capital antioqueña.